¿Qué pasó con su niña, señora? Mi niñita está utilizada ya segunda vuelta, tercera vuelta ya recaída, tiene leucemia linfática aguda, pero yo le pedí a los doctores cuando recayó la segunda vuelta de mi trasplante de médula, pero nunca me hacieron caso. ¿Por qué? ¿Qué razón le dieron para no hacer el trasplante de médula presídica? No me dieron orden, nada. Yo he pedido, cuando recayó no me hacía a mi hijita, pero hasta ahora que era tercera vuelta recaída, mi hija yo le veo mal. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué le han explicado? Me han dicho que le ha bajado su plaqueta, le necesita plaqueta concentrada, y he tenido que buscar, gracias a Dios, pero le colgué un febo a mi hija para que me busquen donando. Yo no soy de acá, yo soy de provincia. ¿Ha tenido apoyo o al contrario le han dificultado las cosas en el hospital? ¿Cómo ha sido su...? No sé, sí le han dado apoyo, pero yo quiero que me haga un trasplante de médula a mi hija, porque mi hija necesita, y es tercera recaída. Tiene un hermano de 19 años, yo le quería que le hagan pruebas, pero nunca me hagan hecho caso. O sea, usted está pidiendo que le hagan la prueba a su hermano a ver si son compatibles, si le puedan hacer el trasplante de médula. Usted te pide y exige que por favor le hagan las pruebas a su hija. Para que le hagan trasplante medulosa a mi hija, pero... ¿Qué edad tiene su niñita? Siete añitos. ¿Siete añitos? ¿Desde qué edad está enfermita? Año y medio ya. Quiero que me apoye. Yo no soy de acá, yo soy de provincia. Yo no tengo recursos económicos. ¿Cuál es el problema que tiene su niña? Mi hija tiene anemia de palcón de hace ya tres años. Ella tiene que salir a viajar al extranjero, por las aportaciones que no ha tenido, pero ahorita ya las cumplió, ya cumplió los tres años, hace dos meses. Ya tiene tres años y dos meses. ¿Con la enfermedad? Con la enfermedad. Y para que salga de trasplante. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no ha ido a hacerse el trasplante? ¿Qué le han dicho? Por las aportaciones que no ha tenido, que ahorita ya las cumplió, pero en el seguro... Por las aportaciones del seguro, o sea, porque no tiene las aportaciones completas y no podía. Recién ha cumplido. Recién ha cumplido hace dos meses, que ya tiene más bien ahorita tres años y dos meses. Pero con los que recién ha cumplido, están con los papeleos, todo eso, están demorando de nuevo. ¿Qué pasa si ella no se hace el trasplante? Me cae más. Ella necesita trasplante, ella es urgente. Le quiero para que salga, pues lo más probable. ¿Cuántas edad tiene su niña? Trece años ya cumplió. Trece años.